Gracias Cateri, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y déjeme le platico lo que ha sucedido el día de ayer por la noche, salió a trascender esta noticia y es que Tomás Boy Espinosa, apodado el jefe, leyenda con el equipo de los Tigres y también fue entrenador de los rayados del Monterrey, bueno fue hospitalizado de emergencia luego de que en Acapulco Guerrero se le detectara pues una tromboembolia pulmonar ayer por la noche a la edad de 70 años, los primeros reportes señalan que Tomás Boy se encuentra grave esperando que en las próximas horas son importantes para ver su reacción después de haber sido internado de emergencia en Acapulco Guerrero y bueno pues el jefe está en observación, está delicado de salud y esperemos que pueda recuperarse pronto de esta tromboembolia pulmonar que sufrió el día de ayer por la noche Tomás Boy Espinosa. Y bueno vámonos también con lo que sucede, los ecos de lo que sigue sucediendo después de lo del invasión de cancha que hubo el pasado sábado y bueno pues ahora salen a relucir más situaciones y hoy por cuestiones de horas más adelante, minutos tal vez, se empiecen a esclarecer muchísimas cosas. Se habla que están buscando solamente a 26 personas porque hay 26 heridos, entonces solamente van a buscar a 26 responsables, a los 26 que dejaron en el hospital, bueno esos tendrán que esperar a que sus agresores sean capturados, por lo pronto en la junta de dueños que se celebra el día de hoy se tomarán decisiones importantes, trasciende que ya es un hecho que solamente falta hacerse oficial, la desafiliación del Querétaro, estaría Querétaro quedando fuera de la competencia y esto conlleva a tomar decisiones de qué se hará con el resto del torneo porque ya va la mitad de la temporada, hay equipos que ya jugaron con el Querétaro, qué se va a hacer con esos puntos que ganaron esos equipos, qué se va a hacer con los que todavía no jugaban y que pues son puntos que van a faltarles al final de la competencia para ver si pueden lograr un lugar en la liguilla o no, por lo pronto se jugaría ya la siguiente jornada del viernes, todo volvería a la normalidad en cuanto a la actividad deportiva y en ese sentido bueno tener la posibilidad de conocer más a detalle después de mediodía todo lo que está sucediendo en torno a esta situación. Y vamos con lo que sucede con Hernán Cristantes también porque vaya declaración el día de ayer en conferencia de prensa, el director técnico del Querétaro habla de amenazas de muerte a él y a sus jugadores. Hoy hay un plantel sensible, un plantel con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas. El marco estaba espectacular, todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha. Era un buen partido de fútbol, era una buena tarde, había muchas familias en el estadio, la gente de Atlas alentando, la gente de Querétaro alentando y algo pasó, algo sucedió y todo se salió de control. Bueno y quienes también alzaron la voz fueron los jugadores del Atlas que salieron con estas playeras en blanco pidiendo paz a todo el fútbol mexicano y que todo se esclarezca de la mejor manera. Escuchemos parte de lo que se vivió. Como hermanos, como padres, como hijos, como simples seres humanos, la verdad muy triste por los hechos vividos el fin de semana pasado, mismos que condenamos categóricamente y que no vuelvan a repetirse jamás. Queremos externar todo nuestro apoyo a todos los aficionados afectados y seres queridos que estuvieron en el lugar de los hechos. Se les está dando seguimiento cercano a todas las situaciones. Es que crecimos y creemos en los valores del deporte. Por eso estamos todos acá juntos, porque queremos un fútbol sin violencia y en paz. Muchas gracias. Palabras de los elementos de los rojinegros del Atlas. Hay que estar muy al pendiente a través de nuestras redes sociales, de todo lo que conlleve la reunión de dueños que está por realizarse, para tener detalles de lo que se viene en el futuro del fútbol mexicano y del presente torneo. Es lo que tenemos en Información de los Deportes. Que tenga un excelente día.